¿Qué onda? Soy Sven Reyes del equipo Natural Motion y hoy aprenderemos a hacer B-Twist. Si es la primera vez que nos visitas o ya tienes rato siguiéndonos, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Ahora, el único movimiento que necesitamos para hacer B-Twist es patada mariposa. Si no la conoces, la puedes encontrar acá o en la descripción. El primer paso para sacar B-Twist es saber hacia qué lado giramos, o sea, hacia qué lado podemos hacer esto. Para eso, vamos a intentar dar un giro completo hacia la izquierda y un giro completo a la derecha. Siempre va a haber un lado al que te sientas más cómodo, así que hazlo y de ahí partiremos. Ahora, el segundo paso es hacer una patada mariposa. Espero que ya la tengas bien controlada. Para el B-Twist es muy importante que domines tu patada mariposa. Recuerda que tienes que patear bien fuerte y siempre ver hacia el suelo. Ahora, lo que vamos a ocupar es un colchón como este. Para empezar a sacar ya el B-Twist. Cuando vas a hacer el B-Twist, recuerda que como en la mariposa, tienes que ver todo el tiempo hacia el suelo. Una vez que nada de tu cuerpo esté tocando y tú estés viendo hacia el suelo, es cuando vas a empezar a girar. Como ya vimos en otros tutoriales, para cada movimiento que se patea hay que hacer un chassé o una talacha. Para el B-Twist hay dos formas normales o comunes de hacerlo. La primera es esta. Y de aquí sale el B-Twist. Ahora, el segundo es dar un medio giro o un giro completo antes de hacer el B-Twist. ¿Qué sería esto? Ahora, yo les recomiendo la primera. A mi parecer se ve más estética y puedes hacer un B-Twist casi estático. Ahora, para ya al fin sacar el B-Twist, vamos a hacer una patada mariposa. Y una vez que estés en el aire, vas a buscar dar medio giro y caer de espalda sobre la colchoneta. Ahora, el segundo paso es caer el B-Twist del otro lado. Si vas a girar hacia la izquierda, vas a tener que caer del lado izquierdo. Ahora, recuerden que para girar, necesitamos girar la cabeza hacia el lado que vamos. En mi caso es hacia la izquierda. Así que cuando hago el B-Twist, voy a girar hacia la izquierda la cabeza. Ahora, además de la cabeza, lo que vamos a hacer es juntar los brazos cuando empecemos a girar. Podemos girar también con los brazos un poco abiertos, pero es más difícil terminar el giro. Eso es con los brazos juntos, pegados al pecho. Y este va a ser uno con los brazos abiertos, que es más difícil. Si vieron la diferencia, recuerden siempre juntar los brazos en el pecho. Igual si se caen, hay menos probabilidad de lastimarse. Ahora, para girar más rápido el B-Twist, en caso de que no logres caer parado, recuerda que tienes que patear muy fuerte, dar un codazo y girar la cabeza hacia el lado que vas. Ahora, a mi consideración, es la parte más difícil del B-Twist, que es aprender a caerlo parado. ¿Cómo hacemos para caerlo parado? Esto es un trucazo. Una vez que estás de cabeza, viendo hacia el cielo, lo que vas a hacer es abrir un pie de lado. Y ese pie es el que debe de caer en el suelo. Debes de pensar en eso, debes de pensar en que tu pie debe de caer en el suelo. Cuando estás aquí, este pie abre. Y tú sigue el giro. Y ya terminas parado. En caso de que te cueste subir tu B-Twist y caer parado, puedes intentarlo pateando más. Y si aún así no lo logras, puedes intentarlo desde un lugar un poco más alto como aquí. Te recomiendo que si te pierdes en el giro, aparte de practicarlo muchísimo, trates de buscar el mismo punto con la mirada. Al inicio ves el suelo y trata de girar la cabeza hasta que vuelvas a ver ese mismo punto. Cuando empiezas el B-Twist, vas a ver un punto en el suelo. Y después, vas a girar y buscar ese mismo punto. Así. Acá. Y acá. Y ya, acá es el B-Twist. Bueno, esto es todo por el tutorial. Espero que les haya gustado. Si es así, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Yo soy Sven Reyes del equipo Natural Motion. Nos vemos. Vamos. Gracias por ver el video.